Dime pa' dónde vas morena Te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta esa nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Morena dale con tu técnica Que yo tengo tu táctica Te invitaré una noche y ser erótica En ese traje blanco estás magnífica De la teoría vamos a la práctica Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar Porque no empieza a arreglarte Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar Porque no empieza a arreglarte Dime pa' dónde vas morena Te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta esa nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Si, si, si me dices pa' dónde vas Yo te invito pa' dónde voy Morena dale sin prisa Pero que no pase de hoy Uh, que hay de malo en conocerte Hablarte un rato pa' luego tenerte Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar Porque no empieza a arreglarte Y si mañana tú quieres regresar Y bien tarde yo te puedo llamar A nadie le tienes que contar Porque no empieza a arreglarte Dime pa' dónde va morena Te tengo una propuesta buena Conmigo olvidarás tus penas No importa si tú eres la ajena Te gusta esa nota en tu cara Sería un placer que me dejaras Y habláramos de cosas malas No podemos esconder las ganas Y si me dices pa' dónde va, va Fade Así como suena morena Y yo, 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 yo Yo te invito pa' dónde voy, voy Yeah, sky, rompiendo el bajo Más última Oh, nene, Fade Así como suena Y, yo, 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 yo Y así como suena morena No, 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 no Gracias.